La calidad de nuestros productos hace que los puedas conservar por mucho tiempo, más de 450 años para ser exactos. Un local que para el 2050 esperamos que no tenga la misma cantidad de sucursales que Starbucks. Cuando ves lo que le estamos haciendo al mar de este planeta, pensás cosas como, por suerte en la Luna nos espera un gran océano. Ah, ¿no? Entonces en Marte. Ah, ¿tampoco? Un lugar único donde afortunadamente no necesitas dinero. Nunca te cobraríamos cosas que seguramente eran tuyas. Fresh Sea Market es uno de esos lugares de donde normalmente salís pensando, OK, desde mañana voy a colaborar con una ONG. Bien pensado Einstein. Hasta mañana. Ojalá hayan disfrutado la visita. Claro que con tanto plástico en el océano, decir mañana es una mera formalidad. Fresh Sea Market. La primer pescadería del futuro. Y esperemos que la última. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!